Salud, dinero y amor No tengo mucha autoridad para hacerlo Pero sí voy a hablarles un poquito del otro tema, del amor Experimentar el amor es una de las cosas más increíbles que puede haber Más satisfactorias en nuestra vida Quien no experimente el amor lleva una vida de amargura y de tristeza y de fracaso Y cuando hablo del amor no solo me refiero al amor de pareja También me refiero al amor a los demás seres Humanos y no humanos A la divinidad por supuesto Y el amor a sí mismo, el respeto por sí mismo Entonces el amor es un término que abarca una espera muy amplia Hablemos un poquito del amor de pareja Mire, el amor de pareja es algo del instinto, es algo de la naturaleza humana Es algo del cuerpo, es instintivo Y es químico Y es esclavizante en la medida en que es un instinto Que nos dicta el cuerpo Y en esa medida pues se convierte en algo imperioso En algo necesario, en algo Yo diría un poco Del reino animal, ¿no? Porque es la atracción De los sexos La atracción de pareja Y eso se puede dignificar Cuando la relación de pareja se lleva a cabo Con respeto Con espiritualidad Con verdadero amor profundo Y viendo en el otro a un ser No a un cuerpo Eso ya dignifica la relación Dominar ese impulso sexual Que hace que se unan los cuerpos Es bien complicado Porque es algo totalmente instintivo Y en cierta forma animal Entonces hay que volverse un artista Hay que volverse un experto en esto Si uno quiere tener dominio Sobre el impulso sexual Sobre su cuerpo Y controlarse como debe ser Cuando digo controlarse como debe ser Es Explotar esa emoción Explotar esa sensación maravillosa Que uno siente con el ser amado Disfrutándola despacio Sin afanes Como cuando usted está saboreando un alimento Y lo come poquito a poquito Disfrutándolo Porque normalmente lo que se quiere es atragantarse En este caso Con la relación Con la otra persona No Despacio mi amigo Y para eso hay que aprender a controlar la respiración Para eso hay que hacer pausas Para eso hay que ir paso a paso Para eso hay que crear un ambiente propicio Para la relación de pareja Donde no haya cohibición Donde no haya temor Donde no haya apuros Donde estén relajados y tranquilos Todo eso es necesario Para una buena relación de pareja Mi amigo Y sobre todo la comunicación Hablar muchísimo con la pareja Confesarse muchas cosas Íntimas Para conocerse Y para saber que le gusta a la otra persona Y que no le gusta Cuáles son sus fantasías Cuáles son sus sueños Y colmar a la otra persona Hacerla sentir plena Y que ella lo haga sentir pleno a uno también Si esa relación Se puede llevar a cabo Sin llegar al orgasmo Maravilloso Maravilloso porque siempre se va a mantener vivo Se va a mantener viva la llama del amor Y cada vez van a querer estar juntos Si se llega al orgasmo Bueno Pero que se llegue después de haberlo disfrutado Mucho, mucho rato No a los 10 minutos Después de 2, 3, 4, 5 horas Pero lo ideal es no llegar allá Lo ideal es Dejar el fuego encendido para la próxima Que ese deseo Que esa pasión Se vaya quemando Poquito a poco Poquito a poco Sin llegar Hasta la explosión del orgasmo Eso es lo ideal En una relación de pareja Ahora hablando del amor en general Ah bueno Y quiero decirle que Cuando la energía Se usa de esa manera Se activan Zonas del cerebro Y la persona a nivel espiritual Se eleva también Esto es una especie de tantra Es un yoga tántrico Y es una ciencia Hay que respetar la digestión No unirse con la pareja Con el estómago lleno Al contrario Ojalá Este vacío Para hacer más controlable El impulso Y para disfrutar más La relación de pareja Entonces repito Esta energía maravillosa De la pasión Se canaliza Y se convierte en algo mejor Da salud La persona Se beneficia hormonalmente Enormemente Las glándulas endocrinas Funcionan mejor Hay muchos 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 beneficios La relación social De familia Mejora Todo mejora Hasta la relación económica Porque eso también Tiene que ver Cuando la relación De pareja Está bien La parte económica También funciona mejor Con respecto al amor En general Hay mucho que amar Esta naturaleza Maravillosa Que nos rodea A las personas Que son maravillosas También con sus defectos Con sus virtudes Y defectos Con sus cosas Que nos disgustan Son maravillosas Porque son niños Grandes Si vemos al niño Que creció En el otro Aprendemos a comprenderlo A respetarlo Y a tolerarlo Son personas Con sueños Con frustraciones Con traumas Y todo eso Hay que entenderlo Para aprender a amar A los demás Mi amigo Todo esto Para uno vivir mejor Recuerde que esto Es salud Dinero y amor Despertar Para valientes Yo soy Shanna Chivan Comparta esta información Si le pareció importante Y lo invito A suscribirse A este canal Nithyananda Y lo invito Y lo invito